Cuáles son los 10 errores más comunes que yo he visto en mi trayectoria profesional como consultor de marketing B2B y como mentor y cuáles sus posibles soluciones a priori. Te lo cuento en este vídeo. Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing, soy mentor y consultor de marketing B2B y a través de nuestra empresa B2Bpro.es gestionamos prospectos, creamos prospectos y posicionamiento de empresas a través de planes de marketing B2B y gestión de canales como LinkedIn, YouTube, etc. El compendio de estos 10 errores comunes en marketing que cometemos las empresas y los profesionales y sus posibles soluciones es fruto de mi experiencia como consultor. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2Bpro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2Bpro.es con Juanjo Amengual. El primer error común es el foco, falta de foco y falta de rumbo. En general hay mucha gente hablando de marketing, todos saben de marketing, todos quieren aportar algo y eso implica que no haya un rumbo concreto, que empiece a hacerse una cosa, luego se hace otra, luego por qué no hacemos este canal, luego por qué no hacemos aquel otro. El tema de falta de foco y rumbo es un tema de estrategia. Realmente muchas empresas van un poco al pairo sin tener claramente una hoja de ruta de saber quiénes son, cuál es su diferenciación y eso afecta en toda su comunicación y en el resultado. El marketing no es un canal, el marketing no es hacer mil cosas, el marketing es urdir una estrategia y paso a paso, no como estrategia de abeja, hacer mil cosas a la vez sin tener sentido, sino 1, 2, 3, 4. Poner foco. Simplemente, ¿cómo se arregla eso? Bueno, pues hacer una introspección, un plan de marketing, una hoja de ruta que empieza desde el punto 1, quién soy y acaba en un plan de acción. El segundo punto, error, que cometemos las empresas y los profesionales a la hora de plantear nuestro marketing o de salir al mercado es la especialización. Hoy vivimos en un mundo en el cual la base de datos, los canales, nos permiten llegar a tipos de cliente que quieren algo muy concreto. En mi opinión, yo siempre digo que el marketing menos es más, cuanto más foco mejor, cuanto más dispersemos, peor. Cuanto más generalicemos, peor, más commodities seremos, más a precio iremos. Cuanto más especialicemos nuestro servicio, nuestro producto, más fácil será diferenciarnos, tener claramente ubicado a nuestro cliente potencial y además la especialización nos lleva a quitarnos de medio esas posibles competencias por precio, puesto que cuanto más especializado eres, más sabes y más barrera de entrada tienen los que quieren entrar en tu servicio o en tu negocio. Es un error el querer ser, en general, aportar, solucionar los problemas de todo el mundo. Como dijo Woody Allen en esa frase, no sé cuál es la fórmula del éxito, pero sí cuál es la del fracaso, que es intentar contentar a todo el mundo. El tercer gran error que sucede en las empresas y profesionales de hoy en día, posiblemente mal aconsejados o posiblemente por desconocimiento, es no simplificar. Vivimos en un mundo en el cual se lee en un móvil en ocho segundos y tenemos que simplificar, porque nuestro interlocutor, aquel que va a ver sobre todo en B2B, es una persona ocupada, una persona que no tiene tiempo para crear, leer grandes historias de storytelling para llegar a una conclusión. No, las cosas, como yo digo en marketing B2B, los contenidos tienen que ser con la pirámide invertida, lo importante arriba y luego el desarrollo, nunca al revés. Olvídate del storytelling que nos lleve tiempo a ese interlocutor a leer y a sacar conclusiones. Hay que darlo, en mi opinión, bastante masticado. Todo esto, por supuesto, es relativo, pero en general tendemos a contar mil historias en un espacio muy pequeño y la gente se abruma de tanta información. Por lo cual, simplificar simplemente es fácil. Se puede seguir la regla de oro americana en marketing o norteamericana de marketing en Norteamérica, que es el 5-5-5, cinco frases de cinco palabras, cada una que entienda un niño de cinco años. Aunque aquí en España podríamos hablar del 3-3-3. El siguiente punto es no comunicar los beneficios en nuestra comunicación y hablar de productos. Bueno, yo no me canso de ver incluso a marketers, entre comillas, que dicen no, hay que hablar del producto. No, en marketing nunca ha sido así. En la comunicación hay que hablar del beneficio que aportamos, en primer lugar. Si lo, digamos que resumieramos en un elevator pitch, lo diría claramente. Tienes que decir qué solucionas, qué tienes de diferente, a qué mercado te diriges y por qué deberían contratarte a ti, básicamente. ¿Qué solucionas? Otro gran error, precisamente, es la diferenciación. Una pregunta que yo hago cuando yo centro a las empresas a enfocar a resultados y a tener una hoja de ruta es ¿por qué tendría que comprarte a ti y no a tu competencia? ¿Cuál es ese elemento diferenciador? O eres barato o eres diferente. Creedme que es mejor ser diferente. Otro punto no es trabajar la fidelización. En general, uno de los puntos en nuestro plan de marketing que siempre trabajamos, en primer lugar, es tus clientes. ¿Por qué con ellos puedes crecer? Es tu base. El 90% de los recursos, de los ingresos, vienen de ellos. ¿Qué estás haciendo para, primero, conservarlos? Segundo, crecer con ellos. Y tercero, haber venta cruzada para crear nuevas líneas de servicio o de producto, nuevas líneas de negocio. Y no hagas como un directivo de una cadena hotelera que me dijo que su plan de fidelización era regalar un pin de plata con el logo de la empresa hotelera a todos aquellos que llevaban más de 30 años viniendo repetidamente al hotel. Eso no es fidelizar. Fidelizar es darle muchísimo valor a aquel que te aporta muchísimo recurrencia. Por lo cual, la primera gestión en un plan de marketing es hacer un plan de fidelización a medio o largo plazo para crecer con el cliente y para mantenerlo. Y luego, un plan de captación. La fidelización siempre es muchísimo más barata que la captación. El siguiente error que suelen cometer las empresas es entender que el marketing es comunicar y hacer campañas. El marketing son cuatro P's. Yo entiendo que es así. Y la más importante es el producto. No podemos vender ruedas de carromato en el siglo XXI porque no se venden. Por muy bien que hagamos las campañas, el copy o fidelicemos bien. Lo ideal es adaptar nuestro producto a necesidades que no se cubran. Donde haya mucha demanda y poca oferta y muchos euros a ganar. Pero para ello, el product feed, el marketing de producto es fundamental. Las otras cuatro P's. La distribución, importante. La gente no sabe que hay gente que le puede revender el producto en múltiples canales y de un coste muchísimo más barato. Para eso está el B2B, B2B2C. Y luego, el pricing. Hay maneras de hacer buenas políticas de precio que pueden incluir y mejorar un 30% el beneficio, no la facturación. Por supuesto que está la cuarta P, la de promoción. Pero esa ya la conoces porque es la que habitualmente crees que es el marketing. O sea, la publicidad, la promoción. No haber escuchado en 1854 al creador del circo moderno, Barnum, que decía aquello de que sin promoción algo maravilloso sucede. Nada. Hay que invertir en promoción. No basta seguir trabajando en las redes en orgánico, o sea, sin invertir en la red pagando, etc. Hay que invertir en promoción. Hay que probar y hay que gastar dinero en los canales si quieres realmente que te vean y que tu producto, tu servicio, impacte, posicione o capte negocio en las redes. Otro de los grandes, y ya termino, de los grandes errores es que hay entrenadores por doquier. O sea, hay gente, hacer caso a marketers que no tienen ni puñetera idea, que han hecho un curso en Udemy y que de repente se lanzan como gurús. Como gurús, incluso algunos tienen muchos seguidores y muchos likes porque dicen novedades y a veces se generan más, los perfiles son muy bajos la gente que los sigue. Entonces, yo creo que en marketing no hay que hacer caso de cualquiera. Hay que, es muy difícil, o sea, es como si tuvieras, por eso digo los entrenadores, es como si tuvieras un equipo de fútbol y tú te vas a un bar y hay 200 entrenadores en cada bar. Es muy difícil hacer caso a 200 personas. Tienes que tomar la decisión de a quién tienes que hacer caso y mirar contra quién ha empatado esa persona. Quiero decir, qué formación tiene, qué experiencia tiene y qué razonamientos te da a la hora de decir si hay que tirar por aquí o por allá. Si empiezas a escuchar a todos los entrenadores que hay de marketing, hay un montón de gurús, un montón de gente que sabe, un montón, aunque no tenga ni experiencia ni conocimiento y opinar, como sabes, es gratis. Si empiezas a hacer caso a uno o a otro, pues caerás en el problema de, el primero de todos, que es tener falta de foco, falta de rumbo, falta de hoja de ruta, o sea que estarás más perdido que una aguja en un pajar. El penúltimo punto es el trabajo por objetivos. Las empresas no tienen claro cuál es su objetivo en general, los trabajadores tampoco. Si quieres hacer buen marketing, tendrás que ponerte objetivos para poder medirlo. Si no se mide, no es marketing. La importancia del dato es fundamental. Hay que estructurar no solo las campañas, sino los trabajadores, las unidades de negocio y nuestra empresa, incluso aunque sea una empresa de un solo trabajador, a objetivos. ¿Qué objetivos tengo y qué tengo que hacer para cubrirlos? ¿Qué actividad tengo que hacer para cubrir esos objetivos? Ya sabéis que, como dicen los japoneses, no hay que medir el tiempo en minutos, sino en actividades, actividades prioritarias para cubrir esos objetivos. En eso consiste, en eso consiste en los planes de marketing que nosotros hacemos. Definir claramente qué objetivos, qué pocas actividades, con los escasos recursos que disponemos, podemos hacer para llegar a esos objetivos y optimizar eso. Siempre priorizando lo más importante. Y ya termino en el último punto, que es el once. El pensar hoy mismo, esta misma mañana, alguien que hace tres años que no está haciendo nada, me dice, oye, he salido en un vídeo, ahora hay que aprovechar eso. Y digo, es demasiado tarde. El marketing no es un sprint, es un maratón. No salen las casualidades, puede ser que sucedan, pero todo está urdido con estrategia, con objetivos, con canales, con prueba-error, con una base de datos de clientes obtenida con tesón y con tiempo, ofreciéndoles cosas, con una política de fidelización, con un plan de marketing. No consiste en, me he levantado esta mañana, voy a hacer un campañón y me voy a forrar para el resto de mis días. ¿Verdad que no? Hasta la próxima. Un saludo y mucha suerte en tu marketing. Mucha venta. Hasta luego. Mentoría LinkedIn for Business. Hacemos contigo tus perfiles, estrategia de contenidos y contacto para que posiciones y captes negocio en LinkedIn. B2Bpro.es Marketing B2B desde 1988.